Entre Calais T devotion el aprecio valley y renéan donde decidieron abrirse a la postura nublosa. Monternetambién Cuando intento hacer una escuela en po movement el plan es de ser iniciado Herrán Narada la palabra fórmula La familia tiene que prestarse a los americanos y a los que quedan en el asunto. Música En el momento de la plantación se lesa enciencia, las leyes de los niños se lesa. Son las opciones definidas de des planes. La gente estaba alorno. La gente estaba en el aire para que los niños se lea. Así que se lesa la preparación de la cooperativa. Gracias por ver el video. Más información www.mesmerism.org La vida es la vida, la vida es la vida y la vida. Sumburú, Gubelú, Bunguji. Máia machu, máia chupirúan, má conseguiu a pasa, a cooperativa, a empresa, a Paixinre. Fuerza creadora, te giras en telares, eres en estas tierras, esencia que camina, sembraste la semilla que hoy te brinda.